Más o menos tenemos unos 50 equipos confirmados ya. Son tres categorías en este torneo. Ves tres categorías, es máster de 40 a 49 años. La segunda categoría es super máster de 50 a 59 años. Y la tercera categoría es extra máster de 60 en delante. Vienen varias entidades. Aquí es mi compañero Rogelio Reyes, les va a decir cuáles entidades están ya confirmadas. Bueno, buenas tardes a todos también. Muchas gracias por su asistencia. Ahorita tenemos más o menos, hasta el día de hoy, un total más o menos de 100 reservaciones, 100 habitaciones ya reservadas, entre las que contamos con Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, está Sinaloa, Baja California, que trae bastantes equipos. Está también Sartillo, Villahermosa, Torreón también viene, son dos equipos, uno viene como Coahuila, otro como Torreón. Tabasco, Mexicali, Durango, Felicias, Chihuahua, y por supuesto Ciudad Juárez. Ahorita tenemos un aproximado entre 100 y 100 algo de reservaciones ya de cuartos. En delegaciones, vamos hablando de unas 30, más o menos, hasta el momento. Pero esta semana es la clave, pues cuando empieza todo el mundo a reservar, yo creo que vamos a llegar fácilmente a las 50, a las 50 delegaciones. Palacio.